Saludos, buenas tardes compañeros en estudios, amables de la audiencia de Naciones Noticias a esta hora aquí en Aztecopas, Carrera 28, hay bloqueos pero también paso intermitente Carlos Llano está con nosotros, ¿por qué la protesta, Carlos? Muy buena tarde, don Severiche, muchas gracias en la serie de televisión por estar acá en esta protesta primero que todo le pedimos disculpas a la comunidad de Barranca Bermeja que esta protesta no la estamos haciendo por bandolismo ni por entorpecer los pasos rutinarios de la comunidad sino porque es que aquí en Barranca no tenemos gasolina la petición que estamos haciendo es que por qué el señor alcalde Alfonso Eljas no ha hecho una petición allá con Ecopetrol para que surta las bombas de acá en nuestro municipio para que la comunidad no se encuentre así en esto que estamos porque él como líder de nosotros, el señor alcalde ya hubiera gestionado allá en refinería para que surtan las bombas, para que surta acá su comunidad por eso es que estamos haciendo esta protesta y por eso nuevamente le pedimos disculpas al pueblo barranqueño a nuestros paisanos que no estamos a trancarles el paso a ellos nosotros sabemos que ellos trabajan, que tienen sus quehaceres, casi como nosotros también ¿El transporte suyo es informal? Sí, don Severiche, yo me rebusco el transporte informal y pues ya no tenemos gasolina, no solamente la moto, los carros también están sin gasolina los taxis, servicios públicos, las busetas, las busetas ya no tienen la CPM tampoco entonces por eso es que estamos haciendo esta protesta para unión y comunión de toda la comunidad ¿Abren por momentos? ¿Es digamos intermitente el paso? ¿Cierran y abren? Sí señor, estamos cerrando 15 minutos y abrimos 10, 20 minutos y otra vez 10, 15 minutos y abrimos y cerramos aunque yo entiendo a la comunidad que es engorroso pero hay personas que de pronto pues lo toman a mal pero bueno, uno no les pone cuidado porque de pronto no están metidos en la causa y porque es que estamos acá haciendo este paro aquí en la 28 ¿Y en Pozo 7 también hay cierre? No señor, Pozo 7 está abierto porque si se tapona acá a la 28 como usted sabe que desgraciadamente don Severiche en este municipio no tiene vías descongestionarias se tapa aquí, Pozo 7 se tapa solo Y bien, esta es la situación que se da aquí en la carrera 28 por bloqueos que se presentan en protesta por la falta de combustibles en la ciudad Con la cámara de Libardo Rueda, un informe de Pedro Severiche Buenas tardes, continúen con más noticias en Estudios